Juan y Martínez, ¿vos en el amor? Apasionado. ¿También apasionado? Yo calculo que sí, Ido. Pero ya un tipo que dice yo calculo que sí es menos apasionado. Bueno, puede ser. ¿Cómo yo calculo que sí? Entonces, repetí, pero yo te lo digo de vuelta. ¿En el amor sos? Apasionado, Ido. Ingrid Grutke, ¿en el amor sos? Romántica. ¿Sos romántica? Sí. O sea, ¿en qué sentido? Romántica. Todo lo contrario. Que mejor dicho. Ah, ¿no sos romántica? Claro, se dio cuenta que está mirando a la pareja. Que me estáis escuchando del otro lado y dije, ¿qué estás diciendo? Después te decís cualquier cosa, ¿no? Dije cualquier cosa. No, que sos más bien friona. Soy friona. Ah, ¿sí? Bueno, vamos, ya está. Ah, ya está. Listo. Bueno, vamos, ya está tremendo. Eso no te... Escuchame, floppy, ¿vos en el amor? Súper romántica. ¿Sos súper romántica? Debes ser melosa vos. Sí, soy melosa. ¿Sí, sos cargosa? Soy pegajosa. Ah, sos pegajosa, ¿no? Te juro que sí. Sí, tenés esa onda. Mucha película romántica. Ah, ¿sí? ¿Te gusta ver películas románticas? Me apasionan. Mauricio Alessandro, ¿en el amor qué sos? No me duermo. Por lo menos no me duermo. Ah, ¿por lo menos qué? ¿En un momento ya la vida es por lo menos no me duermo? No, viste que los hombres después que terminan se duermen. La mujer se enoja porque el hombre se duerme rápidamente. Ah, ¿vos no te dormís? No, yo no me duermo. ¿Y qué haces? Bueno, me ato algo en el pie y tiro. O sea, a veces me golpeo. ¿Cómo? ¿Qué dices? Claro. Qué raro. ¿Hato algo para mantenerme? Ah, para mantenerte despierto. Claro, porque la mujer se... Ah, ¿está mal dormirse después de...? Muy mal. ¿En serio? Muy mal. Pablo, ¿vos te dormís después de tener relación? Después de tu... ¿Eh? ¿Y si tengo sueño? Sí. Sí, por eso. ¿Ves que no tiene problema? No, no hay que estar de tiempo. Se ve de dar vuelta como una foca. Hay que tomar espíritu. Sí, que se da vuelta, ¿te queda la pared al lado o no? ¿Te das vuelta o no? Muy bien. Creo que eso se ve como mal. Eso se ve como mal, dormirse. Es como una pastillita para dormir. Ah, esta es más fría, tiene razón. Es como una pastillita para dormir. Lo dice ya, ni siquiera preparado, entonces, listo.